Conmigo es pesadísimo con el tema de Robby, cada vez que se acerca a mí, pero ¿y con Robby cómo estás? Porque él me dijo también que me subiría. A lo mejor y si le gustas. El día de hoy en la casa de los famosos, Cristina se entera que Clovis se está enamorando de ella y bueno, Bebeshita le menciona a Cristina que Clovis estos últimos días se está poniendo indiferente con ella, lo que le da a entender a que Clovis quizás la nomine porque le mencionó que allá afuera pueden tener una amistad haciendo referencia a que aquí no le va a importar lo que suceda con tal de jugar. Y bueno, lo que es Cristina menciona que Bebeshita realmente está enamorándose de Clovis y menciona que sí, que lleva desde hace dos días, pero que Clovis la trata como una amiga. Cristina menciona que hay a la raya solamente porque le toca constantemente el tema de ¿Cómo vas con Robby? ¿Cómo vas con Robby? Y eso le molesta. Bebeshita le dice que es porque Clovis está enamorado de ella y es una forma de molestarla para saber qué está pasando porque no es como que Clovis le pregunte a Bebeshita ¿Cómo vas con Rome? ¿Qué eso no hace con ella? Y pues sí, Bebeshita se está enamorando de él pero le menciona a Cristina, es que tú los tratas como unos amigos por eso te lo he dicho, tú no le gustas a Clovis tú le gustas solamente para una amiga con lo cual Bebeshita le duele eso y menciona a Cristina que no cree que Clovis se está enamorando de ella y que si el día de mañana él gana el liderazgo va a subir a Leska sí o sí todo esto lo habla en presencia de Robby para que esté como testigo de que Clovis está buscando ahora algo con Cristina recuerda que Maripiri le mencionó que ella era una mujer de carácter y que era más guapa después de Leska así que sí le convendría bueno, veremos lo que sucede recuerda suscribirte nos vemos en un próximo video